Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada Gabriela Troiano. Sí, colegas, yo los quería llamar un poco a la reflexión ante la situación que en nuestro país, les pediría si se pueden sentar, pero en honor a las personas con discapacidad, que durante esta semana sufrieron la suspensión de las pensiones y llamar a la reflexión porque las autoridades tuvieron la posibilidad de escuchar y escucharon para solicitar la derogación del decreto 432 en su aplicación a las personas con discapacidad por ser anticonstitucional. Y la reflexión va en el sentido de que esta Cámara lo tiene que tratar. Pero todos los proyectos, no solamente los de algún bloque, porque me parece que nos debemos ese deber a la sociedad como el de sacar de esta Cámara un proyecto de ley de pensiones propias para las personas con discapacidad. que existen, el oficialismo también tiene su proyecto presentado en esta Cámara para que se debata y que resolvamos con un hecho de derecho la situación que atraviesan hoy 5 millones de personas con discapacidad en nuestro país, de las cuales 1 millón y medio están cruzadas por la pobreza. Bueno, muchas gracias. Voy a pedir el voto nominal. Gracias, señora diputada.